hola amigos bienvenidos a mi canal alexa lópez col y como pueden darse cuenta el día de hoy estoy en un lugar diferente y con alguien diferente así es hoy me le vine a meter al rancho a mi hermano como decimos en colombia me vine acá a su habitación porque me pareció un perfecto lugar rodeado de los temas del fútbol para reaccionar a este vídeo así que como lo prometido es deuda acá les tengo a mi hermano del alma aquí está santi santiago entonces el día de hoy el pues vamos a reaccionar juntos a un vídeo sobre el fútbol así que es santi diga algo introdúcete aquí a mis amigos de facebook cuéntales sus experiencias del fútbol a qué edad empezaste bueno como todo eso empecé a jugar cuando tenía como cinco años ahorita estoy no jugando porque no ha empezado estamos en verano por acá entonces aquí algunos equipos no juegan en verano pero voy a empezar en septiembre para mi colegio y pues sí entonces ya quedamos en fútbol y por allá atrás y todos se alcanzan a ver sus medallas por acá sus trofeos al chino le gusta le hace con toda la actitud y tiene talento más adelante les voy a mostrar videitos aquí este joven dándole al fútbol así que bueno quédense porque al final les voy a dar unos saluditos así que empecemos con el vídeo de hoy y este vídeo tiene como título las derrotas más dolorosas de méxico frente a eeuu vamos a ver si por ahí nos encontramos con algún jugador que ya conozcamos y pues nada veamos a ver de qué se trata la cuestión en la historia de la rivalidad entre los dos gigantes de la concacaf se han vivido partidos de locura la gran mayoría por cierto a favor del equipo azteca sin embargo el cuadro de las barras y las estrellas puede presumir que en diversas ocasiones ha encontrado la forma de golpear en los momentos precisos lo cual le otorga el derecho de ver sufrir a los nuestros o como sucedió hace apenas unas horas celebrar un campeonato mientras de este lado nos invade la impotencia pero antes de seguir asegúrate de ya ser todo un titular de esta comunidad suscríbete y prende la campanita para que no te pierdas de nuestro contenido te prometo que te vas a divertir yo soy rix y hoy en once inicial decidimos traerte las derrotas más dolorosas de méxico frente a eeuu número 5 méxico llegó a la copa américa de uruguay en 1995 con la misión de comprobar que lo sucedido dos años antes cuando llegaron a la final en la edición previa que se disputó en ecuador no era una casualidad lamentablemente aquel torneo representó todo lo contrario y apenas pudieron clasificarse los cuartos de final como uno de los mejores terceros de grupo ya en esa instancia el rival era estados unidos que también había acudido en calidad de invitado pero que se había metido hasta esta instancia como los líderes de su sector de modo que parecía el momento perfecto para dar un golpe de autoridad sin embargo el partido como suele suceder cada que se encuentran los dos referentes de la concacab estuvo trabado de principio a fin además conforme avanzaban los minutos y se mantenía la igualdad el enfrentamiento se iba ensuciando hasta el punto en el que hubo 10 amonestados 5 por bando y por si eso fuera poco al 79 marcelino bernal uno de los pesos pesados de ese combinado abandonó el campo lesionado y diez minutos más tarde se vivió la expulsión de alberto garcía aspen no obstante a pesar de esas duras bajas para el trip los ceros en el marcador no se rompieron en los tiempos extra y la tanda de penales fue inevitable una definición que despertó a los fantasmas de los once pasos y que convirtió en figura al arquero frat fidel quien detuvo los tiros de carlos hermosillo y alberto coyote para así conseguir la victoria del país de las barras y las estrellas lo cual representó una derrota que pegó en el orgullo tricolor pues una vez más quedaban eliminados por el estigma de la pena máxima tal cual como había sucedido en los mundiales del 86 y el 94 número 4 si tuviéramos que definir en un par de palabras lo que representó el mundial de corea japón en 2002 para méxico esas tendrían que ser una pesadilla los senes entonces dirigidos por javier aguirre llegaron con la tarea de hacer historia en la primer justa global que se disputó en suelo asiático y la verdad es que todo parecía ir viento en popa durante la fase de grupos derrotaron a croacia y a ecuador y empataron con italia en un partido que invitaba a ilusionarse es por eso que cuando se supo que el rival de la siguiente ronda sería eeuu el clima de triunfalismo inundó a todo el país incluso algunos diarios de circulación nacional minimizaban a nuestros vecinos del norte con portadas en las que afirmaban que nos había tocado un flan algo muy lejos de lo que se vio dentro del terreno de juego y es que aún presentando un cuadro estelar encabezado por tipos como el conejo pérez rafael márquez cuauhtémoc blanco jared porque el exceso de confianza pasó la factura apenas a los ocho minutos de partido los estadounidenses ya se habían ido arriba en el marcador un golpe anímico que terminó por detonar el nerviosismo tanto en el campo como en la banca de ahí que el vasco realizar algunos movimientos inentendibles que sólo aportaron en la desorganización de un equipo completamente perdido lo cierto es que existieron algunos destellos que parecían sacar al tri del agujero en el que se había metido por cuenta propia pero el némesis supo adaptarse y al 65 landon donovan dio el golpe definitivo que metió a los suyos en el quinto partido y que incrementó ese odio deportivo por el que llegó a ser considerado como el enemigo público número uno de méxico número 3 la copa oro del 2007 fue la primera que se realizó sin invitados y al mismo tiempo una de las más dolorosas para méxico porque fácil el conjunto azteca se enfrentaba a su primer torneo oficial bajo las órdenes de hugo sánchez estratega que tomó las riendas luego del fin del proyecto encabezado por ricardo la volpe y que por lo menos en este torneo de la concacaf dejó más dudas que certezas no por nada durante la fase de grupos apenas alcanzó la segunda posición por debajo del combinado de honduras algo que se considera como inaceptable para los estándares e historia del tri no obstante a pesar de todo eso los del pentapichiche fueron avanzando de ronda hasta toparse a los estados unidos en la gran final algo que es toda una costumbre pues este torneo está básicamente diseñado para propiciar este enfrentamiento pero esta vez tenía un sabor especial ya que los del otro lado de la frontera estaban en busca del bicampeonato pues presumían la edición del 2005 misma que la habían ganado a panamá en el desarrollo del partido méxico parecía imponer condiciones con un tanto de un joven andrés guardado al minuto 43 del primer tiempo sin embargo en la segunda parte de las cosas darían un giro de 180 grados primero con un penal que el landon donovan mandó al fondo del arco y después al 73 con un tremendo zapatazo de benny del halber futbolista brasileño naturalizado estadounidense de esta forma los de las barras y las estrellas igualaban a méxico con cuatro coronas de la copa oro y arrebataban el boleto para la copa confederaciones del 2009 una especie de premonición de todo lo que se vendría durante la gestión del mítico google número 2 para nadie es un secreto que las eliminatorias rumbo a brasil 2014 no pueden considerarse como otra cosa que no sea un ridículo para méxico en ellas los nuestros vieron desfilar a un sinfín de entrenadores y esos jugadores calificados como estrellas dejaron claro que no podían aparecer en los momentos importantes es por esa razón que durante todo el hexagonal final deambularon entre el tercer y quinto lugar no obstante más allá de eso una de las derrotas más recordadas fue la vivida el 10 de septiembre del 2013 cuando el tri tuvo que enfrentarse a los estados unidos en columbus un lugar que por esos días representaba una terrible maldición para los nuestros y en esa ocasión ocurrió lo inevitable con un luis fernando tena como entrenador interino el tri intentaba darle vuelta a la página sin embargo era evidente que no existía una idea de juego algo imperdonable frente a un rival que exprimió cada rincón de la crisis azteca y que con goles de johnson y tonovan se encargó de asegurar su boleto a la copa del mundo todo mientras los viertes quedaban rezagados al borde de perderse el mundial sólo con dos fechas para definir el destino y ahí es donde más dolió el recuerdo de esta derrota en los siguientes compromisos méxico no mostró nada más allá de una chilena milagrosa que nos ayudó a llegar con vida hasta el último duelo no obstante los nuestros fueron incapaces de concretar su tarea en costa rica y tuvo que llegar a estados unidos para vencer a panamá y así acomodó el camino que nos enviaba al repechaje algo que aunque despertó el éxtasis de sentir cerca el boleto a brasil se sintió como una derrota más o por lo menos una que impactó de lleno en la dignidad de una camiseta plagada de dudas número uno la liga de naciones de la concacab es uno de esos flamantes torneos que engalanan al deporte moderno y que tienen la única misión de llenar los bolsillos de los organizadores sin embargo cuando en el camino aparece estados unidos poco importa el contexto la misión es ganar a toda costa sobre todo en pleno 2021 donde cada que se escribe de ellos se hace referencia a una supuesta superioridad por una generación bautizada como dorada debido a su gran cantidad de exponentes que militan en europa lamentablemente para méxico la primera edición de este certamen representó también la primer final perdida frente a los máximos rivales en 14 años es decir nuestros vecinos del norte no ganaban una competencia oficial que nos enfrentará al trí en la definición desde la copa oro del 2007 no obstante al margen de eso la derrota se vuelve dolorosa por el desarrollo del partido en el tiempo reglamentario el marcador dictó la igualdad a dos con goles del tecatito y diego line es para méxico y de giovanni reina y wilson mckinney para el otro bando de modo que el encuentro tuvo que irse a los tiempos extras una instancia en la que el juego estuvo lleno de encontronazos que nos llevó a ver la expulsión del tata el grito homofóbico un penal fallado y un árbitro rebajado por las emociones del enfrentamiento todo para que al final christian pulisic asumiera el rol del capitán américa y al minuto 114 mandara a callar a una tribuna en la que la gran mayoría de aficionados portaba la indumentaria seca privándonos de la oportunidad de sumar 10 puntos en el ranking fifa que hubieran servido para aspirar a ser cabeza de grupo en el mundial de catar eso sin contar que golpeó en el lego de un gigante que tendrá que esperar hasta la próxima copa oro para cobrar venganza pero cuéntanos cual crees que ha sido la derrota más dolorosa de méxico frente a eeuu déjalo en los comentarios nos interesa mucho leer tu opinión y si ya eres un titular ayúdanos a reventar el botón de like muchas gracias por ver el vídeo suscríbete dicen que si no lo haces todos los días soñarás con christian pulisic callando a méxico no olvides prender la campanita para que seas de los primeros en ver los nuevos vídeos también puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales en ellas hacemos contenido todos los días para que no te pierdas nada del deporte más hermoso del mundo bueno antes de que santi haga su comentario yo solamente debo decir que eeuu y méxico siempre han sido rivales históricamente lo sabemos y pues cuando se dan estas oportunidades de deportivas para poderse enfrentar y poder ser y poder mostrar las habilidades de uno del otro país pues siempre se va a calentar la cuestión como digo yo lo curioso aquí es que por ejemplo los jugadores de eeuu muy probablemente no son de eeuu sino son hispanos o mixtos o personas que vienen de otros países para fortalecer el deporte acá en eeuu eso es algo que lo hacen no solamente en el fútbol sino en muchísimos otros deportes en cambio me imagino yo que en méxico pues si son mexicanos entonces ahí está como muy curioso eso eso pues de verlo de esa manera es como mi único aporte con respecto a esa vida ahora tú qué opinas de las de las derrotas cuál te pareció más complicada y nombraron otra copa con femol algo así que no estoy muy segura pues que unas copas porque muchas y buscada en región tiene su cada copa y hay más copas pero pero es muy complicado explicar para poderlo ver bueno qué opinas del vídeo cuál te pareció o que te llamó la atención o qué jugador bueno obviamente todos van a doler pues porque es como un barcelona real maldito siempre el que gane y siempre siempre van a haber peleas para verte todo entonces siempre van a ver divisiones entre el que quieren obviamente que gane además de que también hay otra realidad y es que mucho méxico americano no entonces ahí también como que se dividen en ese aspecto porque sabemos que mucho del territorio de eeuu también fue inicialmente de méxico entonces eso todavía con que genera como que aún más como que ese esa parte complicada de decidirse si se van por uno o por el otro qué otra cosa quieres comentar sobre el vídeo qué jugadores por ahí viste que conocías pues la mayoría yo por ahí vi como dos caras conocidas nada maravillito 8 el chicharito 8 8 a que ser el portero sí sí aquí es la que la inés la inés está en españa tiene como 20 años así 20 y 19 viene viene de la américa o es que acá el esposo de mi mamá de la américa y lo poquito que es el fútbol mexicano es porque es porque le está hablando de sus jugadores y está siempre diciendo cosas al respecto por ahí vio a peralta peralta rafa márquez y todavía están ellos ahí el equipo de méxico no sé pero interesante bueno bueno chévere algo más antes de que no bueno en esta oportunidad quiero dar unos saluditos este saludo va para javier gonzález de chicago él me escribe por instagram aquí está tu saludito muchas gracias por escribirme por sus comentarios de verdad que lo aprecio un montón por otro lado tengo a tony de león él me saluda desde matamoros tamaulipas méxico tengo que empezar a ubicarme mejor geográficamente dice que esto está en la frontera con browns vile texas o interesante muy interesante entonces bueno ahí ya tenemos el otro y el siguiente saludito es para nazario huerta me dice que está tardecito pero que apoyándome muchas gracias a quien dice viva méxico viva colombia claro que sí así es bueno amigos ha sido para mí un placer traer a mi hermano para acá el canal yo les dije que se los voy a presentar está un poquito tímido ustedes no se preocupen denle tiempo pero vamos a continuar reaccionando eso es mientras uno entra aquí en calorcito no sé si a ustedes han visto por ahí mi primer vídeo versus los vídeos y ahorita eso es poquito a poquito uno va agarrándole confianza a hablarle a la cámara entonces bueno gracias por estar aquí conmigo recuerden que si quieren apoyarme es muy sencillo creo que tienen que hacer a usted la invitación de darle like exacto ya gratis bueno amigos nos vemos en una próxima oportunidad chaito gracias chau 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 Gracias por ver el video.